Uniendo nuestras costumbres y tradiciones a través de este hermoso canto Con Clarisa Delgado, reencantadora Zancurita ¡Vamos ahora! Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te ruego como un mendigo Una limosna de tu cariño Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que a mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Amado mío, ruego a Dios que nunca nos separemos Con todo mi amor para ti, Danielito Sánchez Y los pequeños, Erick y Dayana Y que vive el amor Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que a mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Señora, 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 señora Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera se acaben todas mis penas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera se acaben todas mis penas Es el sentimiento El amor y el corazón De Clarissa Delgado ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Y nos vamos a Chin Chin! ¡Huancahuasi! ¡Huancahuasi! ¡Picoy! ¡Vamos, vamos! ¡Venita Hilario! ¡Vamos! Ahora estamos con el respaldo total De producciones musicales La voz de los Andes, autoridad en producción Y para las mujeres, esa muestrasita, esa movidita Mueve así, mueve así, muévete con clarita de gado Gracias por ver el video